Lluvias bastante intensas se han presentado durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana del día de hoy en la zona norte de nuestro país, asimismo en algunos sectores del Caribe Norte y el Cantón de Sarapiquí. Se han atendido por parte de los comités municipales de emergencia cerca de 1.800 eventos por inundación que se han registrado producto de las lluvias de los últimos días. Actualmente tenemos alrededor de 862 personas en 23 albergues, sin embargo en este momento los comités municipales de emergencia, particularmente de la zona norte, se encuentran junto con las instituciones de primera respuesta en las labores de rescate o evacuación de población de zonas de riesgo que se encuentran inundadas, por lo que el dato de personas albergadas podría incrementarse en el transcurso de la mañana. Adicionalmente el Centro de Operaciones de Emergencia está entrando en sesión para hacer una valoración de la condición de la zona norte y valorar las alertas vigentes. A este momento la Comisión Nacional de Emergencias plantea una alerta roja para el Cantón de Talamanca, Limón, Matina, Sarapiquí y Turrialba, además de una alerta naranja para el resto del Caribe zona norte, alerta amarilla para el Valle Central y la alerta verde para el litoral pacífico de nuestro país.